Bebé, es porque resulta que la mamá que les tenemos ahora es de las que nosotros más amamos y personalmente admiro con locura. Ella es Vicky Hernández, mi amor. Sí, esta gran actriz que hemos visto, mi amor, hace más de 30, 40 años. Sí, 40, claro. Pero nunca como madre, pues yo no la he visto nunca como madre de sus propios hijos. Es decir, me encantaría saber qué tanta esa es, doña Vicky Hernández. Mire, mire lo workaholic y mire cómo se comportó como mamá desde los sitios de grabación. Mire esto, mi amor. Cuando uno recibe la noticia del embarazo hay un júbilo, una ilusión, una ansiedad y un temor terrible. Son nueve meses de una espera dulce, pero muy tormentosa, muy angustiosa. Fue muy difícil porque yo estaba muy, muy joven, tenía 20, 21 años y tener un hijo a esa edad es muy bueno porque uno alcanza a envejecer con ellos, pero uno no sabe nada. Diez años después volvió a quedar embarazada. En 1982 nació Juan Sebastián Calero. Cuando supe el embarazo de Juan fue muy emocionante también, por supuesto. Un poco más tranquilo en el sentido de decir, bueno, yo ya sé cómo es esto, ¿no? Doña Vicky ha trabajado como actriz desde los cinco años y cuando nacieron sus hijos no dejó de hacerlo. Es difícil eso. Yo estaba amamantando a Juan cuando estaba haciendo novelas y cosas de esas y eso era bastante difícil. Y debía ser muy difícil también para el niño, ¿no? Con mis dos hijos no tuve mucho tiempo, lastimosamente. Yo trabajaba la mayoría del tiempo y los veía poco. O sea, estaba con ellos poco. Trataba de que el tiempo que pasara con ellos fuera importante para ellos y para mí. Esta gran actriz recuerda que su hijo, Juan Sebastián, desde bebé la acompañó en su trabajo. A los tres meses, Jorge Alitriana hizo Revivamos Nuestra Historia y hizo Mosquera llevando y yo ahí hice el papel de la viuda de Mecharcano. Sebastián yo lo llevé porque yo le daba pecho. Entonces no le podíamos quitar la leche así abruptamente. Y Juan Sebastián fue conmigo a las grabaciones de Revivamos Nuestra Historia en Popayán. Allá vivía una amiga mía entrañable de la infancia. Tenía escasamente un año, estaba aprendiendo a caminar. Y lo dejamos un minuto en el... Luna dirigía a Julio César. Y que nos quitáramos, le dijo a Gerardo y a mí. Que nos quitáramos, que nos quitáramos. Que él manejaba al niño, que nos quitáramos. Y nos quitamos y lo dejaron caer. Me sacaron un chichón aquí, violento. Ese fue el estreno de Juan en la televisión. Bueno, para irse adaptando, ¿no? De golpe en golpe. A ratos. Yo creo que no. Yo creo que me tomaron del pelo. Yo creo que... Sí, me tomaron del pelo. De pronto me hacían creer que yo era estricta. Mucho ruido y pocas nueces. Pues, en el fondo, pues uno lo que quiere y de lo que se trata es de que sean felices. Juan ha sido muy celoso de su trabajo con... Yo me entero muy pocas veces de las cosas de Juan, ya cuando están al aire. Mateo resolvió que quería ser músico. Quiso ir a Boston a estudiar. O sea, todas las cosas que ellos han hecho, las han hecho porque las han decidido, las han pensado, las han resuelto. Han tenido el apoyo, pero nunca se les ha presionado, haga esto, estudie esto, viva esto. Yo no. Doña Vicky se siente orgullosa de sus dos hijos y afirma que siempre estará ahí, atenta a todo lo que ellos necesiten, porque su amor como madre es incondicional. Yo le puedo contar al país que vi que ha sido una de esas mamás, mamás. Que la mamá sabe que antes que un privilegio de ser mamá, es una responsabilidad. Tener hijos de bien y tener hijos para la sociedad y con carácter. Que no es que, ay, mi amorcito, como usted quiera. No, 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 no. Se comporta. Sin fechiche. Me recuerdo mucho a mi madre. Se comporta. No, pataletas en el supermercado. No, 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 no. A mí no. Yo me imagino una levantada de cejas. ¡Oh! Con eso queda sentado cualquiera. Con la levantada cualquiera. Pero amorosa. Pero amorosa. Pero amorosa. Iba a decir eso. No solo el tema de la amorosa, sino que también demostró o nos está contando que le da la total libertad a sus hijos. Eso, iba para dar. Lo que les ha dado la gana de hacer y confía en sus hijos. Y les ha ayudado a formar el carácter a los hijos. ¡Total! ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo! Está en mamá que parece muy mejor dicho así y por dentro son un chocolate y un merengón. Como la mía que se las tira de teza y por dentro es una barriga. ¡Así! ¡Gracias! ¡AnComm! ¡Gracias! Gracias por ver el video.